hola bueno estoy aquí yo sola al final del vídeo entenderéis por qué estoy sola mi hermana saldrá por aquí explicándolo pero vengo a presentaros el vídeo de hoy que es un tráiler hoy bueno no es un joy es un tráiler reto realmente es un reto de vestirse una semana monocolor así que cada día tanto mi hermana como yo nos hemos vestido enteras de un color solo vale si hemos hecho todo lo que hemos podido así que si queréis ver cómo ha salido el reto pues quedaros y nada más que le hemos intentado dar una vuelta ya sabéis así que nada que esperamos que os encante y que lo acojáis muy bien dentro vídeo lunes y yo estoy exactamente igual que el día o sea hace una temperatura muy rara está nublado podría llover ya que estamos pero no así que me vestido de negro para empezar la semana no sé si eso está bien o está mal pero yo creo hoy me sentía yo con el tiempo así que me he puesto de negro no le he dado alegría al look ni nada pero me encanta porque son básicos que utilizo siempre he cogido esta sudadera de esta marca que se llama mod wave movement y me la regaló pues no sé si los reyes pero bueno creo que fueron los reyes y los reyes me encanta me parece chulísima lleva por detrás un collar cico pero el collar cico a mí me gusta ponérmelo detrás ahí lo veis esa cadena plateada así que nada lleva aquí su detalle también se me parece muy bonita la verdad mirarle qué pelico tiene que qué bonito es y luego pues por cambiar un poco no ponerme unas mallas me he puesto un pantalón de estos rollos encerados que no me pongo nunca y el otro día bajé del altillo y este en concreto es de pool debajo llevo una camiseta negra normal y corriente de zara que yo siempre me pongo estas camisetas de manga larga debajo de los jerseys o de las sudaderas porque es lo más cómodo del mundo y de zapatos no os penséis también negro estas botas que son las búfalos que me regalaron también los reyes mirad qué chulas con cordoneras con plataforma y con efecto charol así que yo creo que mi monocolor de hoy ha salido maravilloso y me encanta el negro el mejor color del mundo chicos hoy es lunes y esta es mi aportación al reto que tenemos mirad hoy voy de gris porque está el día horroroso está nublado está feísimo no estaba especialmente frío pero bueno y me he puesto esta sudadera que es de vesca es de esta temporada mi hermana me la pidió para los reyes me la trajeron los reyes magos que se puede personalizar entonces ella decidió ponerle esta botita mi nombre aquí con letras así como muy de cowboy del oeste que me encanta es una sudadera bastante larguita los enseño pero me gusta siempre meterla por aquí tiene pelito por dentro y luego llevo un pantalón normal y corriente tobillero de no es de pool pero es ya viejita así que no puedo enseñar es elástico lo llevo en la gloria mira la sudadera es así y nada así a trabajar me he puesto estas zapatillas os voy a enseñar las nike estas de aquí porque tienen este simbolito en rojo que va bien con estas botas así que nada son grises son plateadas yo creo que hoy superó el reto aunque vaya así un poco rancia pero es que el día es así rancio como mi outfit me enseñar lo bien martes y hace prácticamente el mismo día que ayer pero hoy estoy un poquito más cansada que ayer ayer estaba yo contenta bien me puse de negro pero por el día hoy me vestí ese también un poquito oscuro pero por mí porque mira hace un tiempo es que aquí cuando no sale el sol dos días seguidos ya no volvemos loco entonces después me apetecía ponerme un color oscuro para este día he elegido de monocolor el verde militar bueno pues mirad este ha sido mi outfit de hoy llevo un jersey que te zara de las rebajas lo habéis visto si habéis visto nuestros vídeos que lleva todo esto roto me ha dicho una compañera esto digo no que es que es así así es muy roto por aquí abajo también crop estaba de rebaja todavía tiene que estar en negro y en este color así que es un poco verdoso esto de monocolor de ir todo de un mismo color tiene sus cosillas porque esto hay matices no puede ser todo exactamente el mismo color todo el rato quiero meterme las manos los bolsillos pero no se puede debajo me he puesto una camiseta que aunque la veáis gris lleva unas letras verdes entonces va un poco también con el mood pero no se me ha visto en ningún momento así que no he hecho trampa y la gracia del look son los pantalones que son unos pantalones estilo cargo militar pero que son de verdad que son de cuando mi padre hizo la mili me los he tenido que subir bastante no me quedan muy allá la verdad porque bueno pues la talla y la forma y todo pues no pero me lo he subido mucho me puesto un cinturón falso más falso que la vida de gucci de al express y ya el pantalón que me parece que es súper chulo está en la parte de atrás con los bolsillos y hombre que esto que llevar en los pies por las zapatillas verdes no podía ser pero es que me he puesto las mismas que llevaba ayer que son estos botines de búfalo y ahí estáis viendo el pantalón que lleva su puño y todo aquí abajo y es súper cómodo para este encima del botín y se queda así el pantalón un poquito subido que esa es la gracia de este tipo de pantalones así que militar pero esperado que no perdemos detalle me he puesto un poquito el lazo para suavizar un poco el look me he puesto ahí muy coquet y llevo las uñas y el anillo que es de singular en verde también y las uñas también mañana iré de otro color y las uñas pues seguramente serán verdes todavía pero hoy pega bueno hoy es martes y ya podéis ver cuál es el color que he elegido para el outfit de hoy y es el tono pues blanco roto beige y os voy a enseñar en qué consiste el outfit de hoy lo primero es esta bufandita de aquí que es de nueva colección o sea no está rebajada de zara me la compré esta navidad para ir de viaje a parís no me parece muy agradable es un poco gruesa el tacto no es excesivamente suave por cierto mirad qué uñas coquet madre mía si no seguís por instagram somos arroba el canal b y os he hecho un videito para enseñaros todas estas uñitas con detalle el caso la bufanita de zara la podéis encontrar ahora y luego el outfit es así vale ahora os enseño cómo va la parte de abajo pero no he fallado y llevo hasta los zapatos del mismo color bueno pues una vez me quito la bufanda pues nos encontramos con que llevo este jerseycito que es de verska que me lo compró mi madre a mi hermana a mí tenemos el mismo en las rebajas se quedó muy bien de precio y es así también pues muy coquet con los volantitos no sé ahora que queda muy bonito un poquito se debe la cintura por aquí la parte de atrás también tiene pico y es de las rebajas de veska de ahora de enero así que podéis ir a tienda a ver si queda algún resto que es posible que sí cinturoncito este creo que lo compré en pool hace ya muchísimo tiempo de brillantitos que claro llevo los complementos en dorado y este pantalón que es de stradivarius está como estaba porque es antiguo en varios colores y hermano tienen vaquero oscuro yo lo tengo un vaquero claro lo tenemos también en negro así que nada los tonos la verdad quedan muy bien esta mañana no sabéis si va a combinar el color de lo de arriba con lo de abajo pero ya habéis visto que sí así que he elegido ponérmelo así y nada pues un pantalón culot todo inditexo y entera y en los pies llevo estas zapatillas de aquí que son las nike están la tn de piel quedan muy chulas y nada pues efectivamente llevo los tobillos al aire mi madre si me llega a ver esta mañana alentar los siete males pero y no sé me gusta el rollo este del volartito pero también decir voy a ser sincera y es que no me sentía muy allá porque hoy en murcia está ya súper nublado también como ayer y me veo así muy blanca aparición muy rubia no no iba especialmente cómoda con este outfit pero bueno me ha servido pues para sacar algunas cosas que llevaba tiempo sin ponerme entre ellas este pantalón aunque seguramente en primavera ya lo habría sacado también porque es un básico que siempre saco me ha venido bien el reto eh mi hermana dice que también está súper contenta las zapatillas son estas de aquí son las night tn las compré en la night factory de aquí de murcia que tenían un descuento por black friday aparte de estar más relajadas por estar en la night factory si os gustan ya sabéis qué modelo es y nada más hasta aquí el martes a ver qué se me ocurre para mañana pues ya miércoles mitad de semana y hoy tocaba el color azul y estaba clarísimo que iba a coger el rollo denim es que es como lo más que tengo no tengo yo un pantalón azul así como tal sí que tengo cosas azul marina pero me apetecía un azul así un poco más vivo me he colocado esta camisa de zara que me encanta como lleva los puños así como muy armada sabéis a camisa y una buena camisa es del año pasado pero de éstas sacan todos los años a todos los años hay camisas de este tipo en zara entonces vaya a encontrar tanto en rebaja como en nueva colección y luego pues llevo un vaquero ancho voy de ancho la camiseta la llevo metida por dentro entonces este es de primar por la colección de rita ahora y está muy chulo porque lleva como mucho bolsillo es así rollo cargo pero no se me parece guay hace como aquí una bola rarísima pero bueno pues es lo que hay y la parte de atrás es esta lo llevo súper cómodo porque yo ya cosas apretadas no puedo llevar esta camiseta de tirantes es azul pero como si fuese vaquero y está en concreto es de zara pero también sacaron muchas en extra y varios bueno en todas las tiendas de inditex la tenéis el detalle de hoy las uñas las llevo verdes pero el collar este de pool esto es azul cielo súper bonito un colgante que me regaló mi hermana y las zapatillas creo que son como la joya del look me apetecía un montón ponérmelas y son azules también y son estas nike que son azul pero también es en plan vaquero esto es un espectáculo me ha acercado un poquito más es que este plano es precioso son de bota llevo calcetines altos porque como no se me ven me da un poco igual y tienen aquí son las jordan tienen ahí un detalle en dorado la verdad que parecen chulísimas así que pues look al completo cómoda y toda la familia mirad lo que os digo la broma está del frío del nublado en murcia ya está bien ya estoy muy cansada porque hoy quería ir de rosa y tener que de marrón porque el tiempo no acompaña porque está el día horroroso porque no me gusta un poco yo me hallaba la barriga mira lo contigo así que os voy a enseñar que el ácido y es de marrón y no quería utilizar el marrón porque intuyo que mi hermana algún día va a enganchar el marrón entonces digo venga pues así no nos solábamos pero no ha podido ser entonces os enseño que llevo este jersey viejísimo yo para que tengáis una idea la verdad es que no voy a nada elaborada y no tengo prendas muy relevantes pero es que todos los días no se puede ir con todo siempre tengo jerseys uno en gris negro y este y un beige a lo mejor uno con algún dibujo y tal pero que como aquí no hace mucho tiempo de jersey y yo tampoco soy un friolera me he pintado así en marroncito para ir un poco acorde cinturón de leopardo así por darle un poco un toquecillo y este pantalón que siempre me preguntáis cuál es pero el problema es que es de pull viejito y ya pues no se puede conseguir y en los pies sí que llevo las ugg ultra classic creo que se llama que son las bajitas de tobillo me gustaba que fuesen de plataforma que es lo que se daba este año sobre todo pero me pesaban mucho se me salían no llegaban nada cómodas así que me quedé con estas ahora os voy a enseñar un poquito de cerca y la verdad es que son comodísimas y para los días que hasta aquí es frío murcia que son cuatro pues que mínimo que ponerme estas botas por lo menos y amortizarla así calentita que me gusta mucho y calentita por los pies ya estáis viendo estas creo que me las compré a me las compré porque estaban agotadas un montón de tiempo y me las compré en la página oficial de esta marca de ugg o ugg la miraron enseguida todo perfecto yo de estas botas que tengo las de agua y estas utilizo la talla 39 mi pie mide 24 centímetros y medio y bueno pues está evidentemente en la prenda un poco estrella del outfit que es bastante rancio como yo en el día de hoy calentitas por dentro bueno me gustan muchísimo y es que no me las quito que son ultra minis y entonces eso ultra mini se llama se te ve el tobillo y te da frío ya pero bueno yo juego con que bastante que llevo el pie caliente y que murcia pues no hace mucho frío entonces no me importa llevar el tobillo al aire no sé si esto es muy útil en otros sitios la verdad porque con los tobillos están al aire si hace mucho frío pues no creo que sea muy agradable en fin que hasta aquí el miércoles mañana voy a intentar que creo que sale el sol y de rosa por fin ha llegado el jueves y me ha tocado hoy el color marrón bueno digo me ha tocado pero realmente el color lo elijo yo es que me está costando mucho este reto porque realmente tengo gris o partes de abajo gris es marrón negro y vaquero o sea que no tengo nada más me da cuenta de que mi armario tiene unos colores muy reducidos pues me he hecho de marrón y he aprovechado que el frío ya se va a ir dentro de poquito para ponerme este suéter de gana que es de pool pero de hace años con un cinturón aunque podría haberme quitar el cinturón pero entonces se queda como muy largo y luego los zapatos hoy sí son marrones con este el vestido y las botas son estas que son de cowboy son también de pool así que hoy llevo un total look de pool pero este suelte desde hace unos años con mi única botas de cowboy así alta y me gustan un montón son de un color marrón así como más medio no tan oscuro y creo que queda bastante bien y hasta así que hoy he combinado con la sombra de ojos que me ha puesto marrón que es una que tengo aquí yo la voy a enseñar es esta es que mirad qué bien está mirad se ve genial es de constance carroll y es la turbo hay número 9 tengo muchas pero todas se rompen todas una rosa también rota naranja así que este es el look de mi jueves que ha sido un día regulero hola chicos bueno hoy es jueves y por nada salió de casa vestida de azul porque hoy había pensado que fuese el día de azul y mañana que era viernes y yo que sé que me apetecería un poco más ahí el rollo festivarero y de rosa pero bueno pues de azul si he conseguido ir pero mañana de rosa va a ser que no nada soy el sol aquí en murcia pero para mí está siendo un día bastante gris he salido a trabajar y he tenido un accidente en moto así que pues nada acabo de llegar a casa me acabo de traer a casa tengo el pie fracturado por tres zonas pero bueno al final el trauma ha visto los resultados de la radiografía me ha confirmado que efectivamente tenía tres fracturas pero que iban a intentar mantenerlo inmovilizado tres semanas y que si hacía bien los deberes y no apoyaba el pie y lo llegaba todo como tenía que bueno siguiendo los consejos pues que a lo mejor en tres semanas estaba la cosa bien en su sitio porque los huesos no se han desplazado y pues me ahorro tener que pasar por quirófano así que pues nada este ha sido mi jueves fatídico ayer estaba súper contenta porque terminó enero y he acabado ya todo el tema de la cuenta de gestión que es lo más importante en mi trabajo me pico más grande el presupuesto del año siguiente en fin y nada pues esta mañana me han pasado 20.000 cosas por la cabeza sé que no estoy para quejarme ya he respirado un poco porque bueno sé que hay gente que está en situaciones peores pero bueno pues si se te pasa todo por la cabeza dice ay madre mía ya no puedo bailar hoy me iba ya a empezar con el gimnasio son cosas tontas que realmente no son importantes lo importante es que estoy bien y que no ha sido nada más grave que esto pero bueno pues y ya está pues tres semanas aquí en casa que no sé cómo lo voy a llevar ya sabéis que soy un poco muy inquieto el tema del trabajo pues bueno si hay muchas cosas que llevo yo ahora que empiezan y que ya llevaba durante unas semanas y no sé cómo lo voy a hacer porque no puedo desplazarme ir de casa el tema es complicado y no sé no sé no sé qué va a pasar pero bueno pues ya está lo importante es eso hay que relativizar y importante que estoy bien el pie se curará de una forma u otra yo espero que no haya que recurrir a la cirugía la verdad porque es que diría se me cae el mundo encima pero al mismo tiempo ya pienso eso y sé que bueno que hay cosas peores en la vida entonces bueno pues no quiero recrearme en la tristeza ni en nada ya está si bien y nada pues eso os voy a enseñar que iba azul esta mañana mezclado azules que no venían a cuenta ninguno pero me ha costado mucho vestir esta mañana y al final se lo contenta y bueno pues mirad lo que me ha servido que a las 8 y 25 de la mañana pues ya he tenido el problema me he puesto este colgante en azulito de agata y luego llevo esta camisa viejecita pero me la he puesto porque podéis encontrar cosas así o ver si es en zara pero antigua pero muy grande así con faldones muy largos me he hecho una foto casualmente esta mañana con la habitación de súper desordenada para mandársela a mi padre porque estaba muy contenta porque me había puesto una chaqueta de cuando él estaba en el ejército del aire entonces bueno pues llevo esto llevaba esto así pues si se me veía un poquito que es en azul este top es de tecenis y tengo también el body en fin no sé la verdad es que es muy chulo no sé iba a ver normalmente pero bueno pues yo que sé luego a lo mejor por la tarde si me quitaba un botón y tal ahora me lo acabo de quitar para que lo veáis pues bueno azules llevo mis paqueros favoritos que he destrozado por cierto me estoy grabando antes de devolverme el chándal porque ya me voy a estar en chándal y sin maquillar seguramente tres semanas pues los vaqueros estos que son así como vintage de Stradivarius que tienen un poquito de campana que me encantan y luego encima llevaba esta chaqueta que estaba súper contenta esta mañana es la chaqueta pues eso de cuando mi padre estaba en el ejército del aire es azul marina son azules totalmente distintos pero quedaba muy bien me hizo un muy guapa esta mañana tiene aquí su plaquita de alférez que están entretenientes de alférez preciosa me encanta es cortita tengo tres la gabardina la americana larga que ya la visteis el día de reyes que me la puse y grabé y luego tiene esta cortita que pues no podía gustarme más voy a ir al día del azul que es mi color favorito pero cosas de la vida pues eso que el vídeo tiene que seguir pero que ya mañana pues no veas de reto seguramente vaya de gris en chándal gris que es lo que más tengo y poco más la hermana así que va a seguir y nada pues que siento que este vídeo ha sido un al final ha sido un poco un fiasco ya está la introducción tampoco la teníamos grabada antes del accidente entonces no sé si la grabará mi hermana me ha dicho que bueno que ella se encarga que no me preocupe editar sí que puedo que las manos las puedo mover así que espero que esté viendo este vídeo y no hayamos fallado el domingo y nada más chicos que teníamos muchas ideas venimos con muchas ganas la semana que viene íbamos a recrear looks que ya teníamos las fotos seleccionadas pero bueno pues me vais a perdonar haré mis intervenciones por aquí por si no me va a pegar un tiro pero no no puedo salir no puedo moverme no puedo ir a devolver no pudiera comprar no puedo hacer nada tenedme paciencia chicos que de aquí os mando un beso muy grande pues nada que os dejo con el viernes de la hermana último día del reto hoy es viernes y para el monocolor de hoy elegido el beige ya os dije el otro día que no tengo colores como muy vivo y así un poco más rarillo me gusta el look que llevo me he puesto esto para dar un toque pero bueno esto es rosita es un collar de brandy melville así como con un corazón rosa y un lacico mis collares de siempre que no me los he quitado y ya luego esto me deja el chaquetón para que viese que hoy ha sido monocolor total llevo este chaquetón que es de zara de las rebajas pero de este tipo siempre hay en zara es muy largo me llega como por aquí más o menos y es de paño así de color beige eso sí que verdad tengo que decirlo le salen bolas muchísimas y se le pega las pelusas no me gusta el paño pero este igual que otro porque al final es el material la tela y luego me he puesto por lo que estáis viendo este pantalón que por mucho que yo lo planche o le eche el spray este le haga así de más no no que esto que esto no sé que esto no se plancha vamos que es como súper arrugado cargo súper cómodo porque lleva aquí su cinturilla elástica esto también me lo puedo apretar o no lleva un montón de bolsillos esto siempre lo llevo para arriba no sé por qué y es de la colección de rita ahora por primar la verdad que es súper cómoda así ancho no sé súper cómodo me encanta pero es súper arrugado y eso que yo utilizo este producto de mercadona planchado fácil que para camisetas y demás se lo echa así por encima y la hace así con la mano y se queda de lujo pero para este pantalón no sirve y luego llevo este jersey chaqueta jersey que la puedes poner así la puedes bajar entera bueno lo que tú quieras que es de verska lleva el cuello así del tito rober y me la compré hace yo creo que un par de años pero todo esto que os enseño en las tiendas hay cositas parecidas esto es simplemente por si os da alguna idea y ya luego en los pies hoy me he puesto las converse blancas son un poco crudas porque están un poquito sucias entonces creo que me van bien con el look y nada más hoy ya ha sido un mejor día se me ha hecho un poco más corto ayer al final fue un día malo ya sabéis por qué mi hermana ya lo ha contado tuve un accidente pero bueno tenemos que agradecer que se ha quedado en eso aunque podría haber sido peor pero también podría haber sido mejor pero bueno en lo que ha pasado y ya está así que ayer estuve con ella viéndola y esta tarde voy un ratito más a cuidarla y bueno pues este vídeo se ha quedado así un pelín cojo por eso pero son cosas que pasan esperamos que os haya gustado un montón es algo diferente así veis ropa es un poco día a día también esperamos que os encante os mandamos un besito muy grande y nos vemos en instagram que seguramente saldré más que ahí te puedes poner algún filtrico y así puedo pasar las tres semanas medio bien y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo muchas gracias por todo adiós chicos adiós